Entrevista a esta hora en Radio Unlar 91.1 Nos vamos al teléfono porque ya estamos en entrevista el domingo 19 de noviembre. Se define finalmente quién será el presidente de Argentina con dos modelos totalmente distintos y con dos miradas de país también totalmente distintas. Se llevó adelante por parte del Consejo Interuniversitario donde están los rectores y las rectoras, que es muy importante. Se ha desarrollado un comunicado en defensa de la educación pública en nuestro país de cara a lo que escuchamos, las propuestas de las dos partes. Y nosotros es por eso que estamos en contacto con el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, con el doctor Daniel Quiroga, para que nos comente un poquito acerca de la actividad que se ha llevado adelante y precisamente acerca de este comunicado. ¿Cómo le va, rector? ¿Cómo anda? Buen día. Yelena Andrés, los saludan. ¿Lo tenemos por allí, el rector? A ver si nos escucha. ¿Escuchan bien? Ahora lo escuchamos perfecto. Ahí estamos, ahí estamos, rector. Lo escuchamos bien. Bueno. Buen día. Bueno, quería contarles a raíz de lo que ustedes comentaban, que ayer, en sesión del Comité Ejecutivo Ampliado del Consejo Interuniversitario Nacional, con la presencia de ministros de Educación de la Nación y autoridades del CIN y de la Secretaría de Políticas Universitarias, y de rectores y rectoras de universidades públicas, se aprobó en forma unánime el comunicado del Sistema Universitario Público Argentino. Este comunicado fue confeccionado entre el CIN, SPU, rectores de los dos bloques que forman parte del CIN, con consultas permanentes, hasta que llegó el documento final, que fue aprobado en forma unánime. Bien, 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 perfecto. Bueno, sabemos, rector, nosotros ya tuvimos la posibilidad de hablar con usted en su momento, en este año que ha sido 100% electoral, ¿no?, mucho para debatir, mucho para reflexionar y mucho para pensar en un futuro país, ¿no?, en lo que se puede venir y en lo que también, bueno, nos podemos ver de alguna manera perjudicados para los que no estemos de acuerdo con algunas propuestas, ¿no? Y sobre todo para la situación de cada uno. Claro, rector, y es importante justamente destacar quienes estamos dentro del mundo universitario, de cualquiera sean las formas, ya sea como trabajadores, ya sea como estudiantes o como docentes, emitir también la mirada de cómo se observa desde adentro la importancia de la educación pública. Por eso queremos destacar, y se destaca justamente este comunicado, para, bueno, llevarla adelante y protegerla y cuidarla. ¿La educación pública es necesaria para que pueda igualar las condiciones de vida de cada uno de los argentinos? Yo creo que el comunicado es el resultado de varias acciones que se han ido dando en los últimos meses y que yo he compartido permanentemente con ustedes. Si quieren, les adelanto algunos de los elementos o de los ejes del comunicado. Se ha acordado que este comunicado se ha presentado por cada rector o rectora en forma simultánea el día jueves 16 a las 12 horas a toda la comunidad universitaria, después de entonar el himno nacional, y en el marco que cada universidad disponga. Bien. Este comunicado, como un adelanto de los temas, que si les parece que podemos tocar, dice, entre otras cosas, que las universidades públicas argentinas transforman la vida de las personas, sus familias y de las comunidades en que asientan. Que en las universidades se genera el conocimiento, la ciencia, la tecnología y el arte para el desarrollo estratégico del país. Que con el retorno a la democracia, el sistema universitario argentino se expande como nunca. Que ahora hay una o más de una universidad pública en cada provincia. Que en estos 40 años de democracia, las universidades públicas han sido un ejemplo de institucionalidad, de formación de profesionales con conciencia social y con respeto por los derechos humanos. Que en las universidades públicas no defienden intereses corporativos y siempre están siendo evaluadas. Que está en marcha un proceso de transición y de transformación que tiene al estudiante en el centro con adecuación de carreras, títulos intermedios, cursadas híbridas, sin resignar por ello la calidad educativa. Y finalmente que queremos, o finalmente, bueno, es más amplio, pero que queremos una educación pública de calidad, sin vouchers ni aranceles, con más becas, con más científicos investigando, con más Estado eficiente y comprometido para ahora y para las generaciones venideras. Es más largo, pero es sintetizado un poco los puntos centrales. Bien, defendiendo justamente que si hay cuestiones que pulir un poco justamente al rector, que se hagan, por supuesto, que se lleven adelante mejoras, pero que siempre la educación siga estando al alcance de todos. Todos estos cambios se han firmado por todos los rectores recientemente, en lo que nosotros llamamos los siete puntos, pero dentro de estos siete puntos se han firmado cinco puntos muy importantes, que se refieren, entre otros puntos, al sistema de créditos universitarios, a las condiciones y tiempos mínimos y horarios mínimos para cada una de las carreras, a la regulación de la educación a distancia, a los sistemas de calidad dentro de carreras del artículo 42, etc., que seguramente ya los he comentado, pero que indica sin duda un avance del sistema universitario argentino público respecto a las carreras y a la forma de desarrollarlas. Bien, bien, perfecto. Bueno, sí, lo decíamos, ¿no, rector? Ya tuvimos la posibilidad de hablar con usted acerca de cómo se está trabajando desde el CIM para mejorar o para seguir avanzando, ¿no?, en el crecimiento de las universidades públicas de todo el país. Como decía usted, también hay provincias en donde hay más de una universidad pública y obviamente que esto es un beneficio para la comunidad, para que, siempre lo decimos, todos podamos acceder a la educación, porque es un derecho, ¿no?, es un derecho. Exactamente. Así que también nos parecía importante hablar un poquito con usted acerca de esta reunión y esta firma del comunicado. ¿Cuántos rectores y rectoras han firmado el comunicado? Son casi 50, por lo menos los que estamos presentes en el recinto, y se ha aprobado, no se ha firmado, sino que se ha aprobado a mano alzada, ¿no es cierto?, una vez que se hizo la lectura de todo por parte de los presentes. Y los que estaban a distancia también conectados. Bien, perfecto. Entonces, está bien tomar posturas, creo, en este caso, y se ha llevado adelante por parte de las universidades de manera unánime. Rector, sabemos que está con muchas gestiones, que está todavía allí por Buenos Aires, trabajando, obviamente, en pos de lo que hacen a las gestiones de la universidad. Sí, estoy ahora en la SPU y después del mediodía ya regreso a La Rioja. Bien, perfecto. Entonces, tendremos tiempo de hablar y esperemos que después de las elecciones tengamos tiempo de conversar un poco acerca de cómo se han dado los resultados y en base a lo que pase, de cómo se puede proyectar lo que viene después de un año de elecciones realmente muy, pero muy agitado. Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. 27 minutos ya de las 10 de la mañana. Bueno, queríamos hablar un poquito. Ayer conocíamos esta noticia. El Consejo Interuniversitario Nacional, bueno, que está formado por rectores y rectoras, nos comentaba ahí el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, el doctor Daniel Quiroga, mantuvieron una reunión. Se ha aprobado por unanimidad un comunicado en defensa de la educación pública en nuestro país. El próximo 19 de noviembre se elige presidente de la Argentina, como decíamos, con dos modelos o dos posturas totalmente distintas. Bueno, desde el...